En la ciudad de Cali se realizó el primer encuentro de gobernanza y educación ambiental con la participación de 15 países en el auditorio del Centro Cultural de la Ciudad, con la participación del DAGMA, quienes dieron a conocer las experiencias como parte de la capital vallecaucana. Es muy importante desarrollar este tipo de temáticas a través de panel, foros, seminarios, porque es la manera de conversar entre la comunidad y la institucionalidad, los diferentes actores para poder articular los procesos de gobernanza y educación ambiental en los territorios. En este evento participaron conferencistas de Paraguay, Uruguay, México, Panamá, entre otros países, contando las experiencias que aplicaron en cada país para ayudar al medio ambiente. En estos momentos estamos haciendo un mal uso, malas prácticas de los desechos que nos están, se nos van a nuestras ribas, nuestras quebradas, provocan inundaciones y ustedes saben perfectamente lo que pasa en nuestro trópico, que prácticamente es lo mismo, Panamá con Costa Rica, con todos los países latinoamericanos, tenemos el mismo costumbre. Por parte de la ciudad de Cali se tuvo como oponentes a Marcela Patiño, ampliando la información de Cali Inteligente y a Alie Sneijder, con el Plan Jarillón que se desarrolla al oriente de la ciudad de Cali.